¿Qué tal amigos? Soy Israel Buito, candidato a concejal por Valdivia. Esta semana, el fin de semana, este sábado, desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, vamos a estar en la rotonda de Yaño Zavala y Pablo Neruda, con una jornada solidaria. Pondremos allí a disposición de ustedes, abogados, doctores, psicólogos, de tal manera de hacer verdad el ser solidario. Le invitamos para este sábado, desde las 10 de la mañana, en la rotonda de Pablo Neruda y Yaño Zavala.